...de todas las falleras mayores. Bueno, pues había veces que el ramo iba a parar a la cesta de las bolsitas, la bolsita se la daban a los que recogían los ramos, rompíamos todo el momento mágico. A partir de ese momento se vio que dado que el acto de la fallera mayor de la Corte estaba siendo muy aceptado por la gente, pues se empezó a hacer igual, la capilla de la Capitura. El año siguiente ya fueron tanta la cantidad de fallas que venían, que en vez de hacerlo allí, hemos que trasladarnos a otros sitios más grandes, para así en cuatro o cinco fines de semana que pasaran todas las falleras mayores y presidentes a pesar de la mano a la abierta. Posteriormente, también se añadieron las juntas locales. Y este año llevamos ya dos fines de semana, y luego nos queda el próximo, no este, sino al otro, el del 20-21, para que todas las fallas que han querido y todas las juntas locales pasen por aquí a pesar de la mano a la abierta. Es un acto estrictamente fallero, yo lo siento mucho por los particulares. Pero este acto es solo para las falleras, hoy, para las Cortes de Honor y las falleras mayores, y alguna excepción justificada. Los particulares tenemos el día 24 de mayo, desde las 7 de la mañana, hasta que Dios quiera, en la basílica para besar la mano a la abierta por igual. Si por aquí pasa todo el mundo a besar la mano a la abierta, ¿en qué categoría les acabo de fallar a la mayoría de los presidentes? Ninguna. Hay que hacer una separación que... No, 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 no.